Carlos. Estado civil, solas. Es todo tan fácil como sos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a encerrar? ¿Me vas a volver a golpear? No, perdona, no. No puedo. A veces que nos vamos a ver todos los días, ahora. Qué sos frígido, a ver. Me miras como si vos fueras la gran experta del mundo con todos los hombres. Para tener más experiencia que vos no se necesita mucho. Trajiste un tipo a casa, Virginia. Vestite y tómatela. ¿Estás bien? No, estoy bien, sí, estoy bien. ¿Cómo se llama? Miguel. Martín. Martín. ¿Qué haces mañana a la noche? ¿Te acordás ese restaurantito al que íbamos cuando apenas nos conocimos? Para invitarte a cenar. Para vestir santo. Sos mala, por eso no te enamoraste y nunca te vas a enamorar. El unitario que desnuda lo que se esconde en soledad. ¿Tienes una cara? Vos también. Hola, lindas. Hola, sucias. Miércoles 22.45 en el 13. Si. Super. Si. Gracias.